... Que no falte ni entre juegos, cebolla y ajo. O sea, te han lo que hizo mucho más rico. Es un consejo del entrenador Gaparda. La entrenadora Gaparda es la consejera... Vaya, ahora se me atranca la lámpara, me pasa de todas las grabaciones. La entrenadora Gaparda es la consejera de este intrépido hombre rana que viste. El traje reglamentario para estas aventuras marca Gapardi, como las bombonas de oxígeno. También son Gapardi de neopreno, creo que son estos trajes. En fin, que todo coge en el mundo fantástico de Juliana Gapardi. Sea lo que sea, lo encontraré. Así es de poderosa ella. ¿Por qué? ¿Por qué es así de poderosa? Enseguida lo cuento. Porque sabe comer bien. Así que escuchemos otra vez el consejo. La entrenadora Gaparda ha dicho, bueno, su obra práctica la firma como Juliana Gapardi.